Tú, ¿qué coche tienes? Un BMW. Un género de México. ¡Corre más que un Fórmula 4! Un BMW y un Range Rover. Un Range Rover. No, ella tiene el sueño. Ella tiene su trabajo y su dinero. Muy bien, eso es. Claro que sí. El trabajo y dinero. Algo que no vais a tener en la vida, chavales. ¿Y tú qué coche tienes? El R&D. ¿Qué es? Un Audi. Un Audi. Un pequeño. Ah, es muy pequeño. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a ver el Twingo. Y tiene este, ¿sabes? ¿Y tú cuál tienes? Un Toyota CR. El mismo que yo. Y tengo 19. ¿19 qué? Adiós. O sea, estás diciendo que ese tío ha perdido su vida, ¿verdad?